Sigue transportando Leandro, se mete entre dos, la abre para el Sheriff Thornton de 3-triple. El Toro Lee Roberts y la juega para Babosi Bayona. Largas para Thornton, ahí está, foul, y baila y sale. Ahí viene el primero de Thornton adentro. Segundo Thornton, ahí se acomoda, flexiona, mano derecha, Laro, adentro. En el juego lo que no podemos hacer es tener pérdidas como la que tuvimos recién. Babosi para Thornton de 3 de la esquina, adentro. Dale, Marce. Tira mayor a Hierra y vuelve a recuperar la pelota. Aguada a Thornton de 3, animal, 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 animal. Un saludo para la gente de Godes. Viene para Thornton, ahí está Thornton, se levanta de 45 grados y la pone al triple. Prefirió jugar con Mateo, pero bueno, Aguada sigue defendiendo duro. El tablero y entrega para Thornton con 6 segundos de posesión. Ahí va Thornton, se levanta, maga, golazo de Thornton. Perdóname, tira Maynoldi, y ahora viene para Thornton, ahí va al fondo. ¡Faul! De repente podíamos decir, bueno, después del parate, toda la historia, teníamos miedo incluso. Literalmente el técnico. O sea, ya hubo una, a Germán Fernández. Y ahora esto es... Le queda para Thornton, esta vez sí para Mateo, al fondo atrás para Thornton. Y el Jerry, golazo de tirar a David. La juegan para Thornton, va al fondo, la pone para Mateo, se levantó, doble. Y ahora sí, la mueve Mateo, se la deja a domicilio para Thornton. Allá arranca contra la derecha, corta hacia el medio, gira, se levanta ante Iglesias y anota. Golazo, golazo de Thornton. Aunque no...